Negros como el carbón Cuando empezaron la fiesta Pusieron un mante negro Luego llegaron al postre Se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar Debajo de un cielo negro Y allí están las dos cabezas De la negra ponen negro Amanecieron con frío Tuvieron que prender fuego Carbón trajo la negrita Carbón que también es negro Algo le duele a la negra Vino el médico del pueblo Rece tu emplasto de oro Pero del barro más negro Que le dieran a la negra Sumo de maquina el cerro Ya se murió la negrita Que pena pa'l pobre negro La puso dentro un cajón Cajón pintado de negro No prendieron ni una vela Y ya se murió la negrita Y ya partió la negrita Y ya partió la negrita Y ya abrió la puerta Y ya abrió la puerta San Pedro Que era de los mismos negros Que era de los mismos negros Y ya abrió la puerta San Pedro Que era de los mismos negros Subtitulado por Jnkoil Gracias.